Simón Aguirre Planeamos una noche, no sería nada romántico, algo rápido Un romance pasajero entre tú y yo Te subiste a mi coche y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito, en un viaje sin regreso y sin mentiras De ser el amor de tu vida, ¿por qué? Eso no lo sé, solo entiendo que esta noche es para ti Dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y hay con la dama Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad Pues una noche de sexo y hay con la dama Así es la vida, divino tesoro Juego de pócar donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone en prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer mi corazón es tuyo Si ahora se va, que me deje un adiós Con su abrigo en la puerta Que pronuncie sin más Que has dejado de amar Y que nunca más vuelva Que me deje sentir Que puedo amanecer Sin sus ojos mañana Sin su olor a después Que es la última vez Que mi cuerpo me engaña No he sabido quererte Arrancarte la prisa y el nervio Dejarte en un punto y coma Más que unas horas No hay nostalgia de amor De madera el reloj Que en la noche me ahoga No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo sigo solo? Es mejor que yo pare aquí Es un largo camino desde ahora Sabes tú mantenerme callado Con solo quitarme toda la ropa Estoy aquí solo para ti Esperando que te entregues toda Es tiempo de salir Pero no creo que fuera ahora Me he dado cuenta que no encajo en tu vida Es estupe de vivir De querer una noche más nada No se adapta a mi vida tranquila Tú te quedas conmigo un día Y el resto es balada, balada, balada A ti te gusta ser engañada Lo siento, no soy el que buscabas Disculpa, pero te lo digo en la cara De querer una noche más nada No se adapta a mi vida tranquila Tú te quedas conmigo un día Y el resto es balada, balada, balada A ti te gusta ser engañada Lo siento, no soy el que buscabas Disculpa, pero te lo digo en la cara Disculpa, pero te lo digo en la cara Lo siento, no soy el que buscabas Si ella supiera que por la noche baila conmigo A la luz de los paros de un coche Con la luna de un hijo testigo Que tú me elevas Y que tus brazos me llevas al cielo Cada vez que estás caponteado El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera lo que hacemos los dos Si ella supiera lo que hacemos los dos No puedo quitarme tatuajes, ni desbeberme el alcohol Y puede que yo nunca encaje con tu idea de Disney del mejor amor Me he vestido así porque es como te gusta, pero tarde en ver que yo no soy así Lamento aceptar tan tarde que me asusta, hacer muy bien todas de los para mí Tengo que aceptar como quieres tu vida, yo solo sé que la quiero junto a ti Y aunque no merezco estar contigo espero que otro también vea lo que yo te vi La vida no es como es en Disney, ni yo soy así Aunque estés con él o me engañes, yo sé que me amas Aun siento tus caricias de noche, de esas noches que me sueñas entrando en tu alma Atrévete a olvidarme, con tus besos tus caricias borrarme Atrévete a dejarme, aunque quieras no puedes alejarte Atrévete a olvidarme, sigues con él tan solo por ser cobarde Atrévete a dejarme, vuelve conmigo mi amor, antes que sea tarde Voy por buen camino Porque ya dejé de estar pensando en ti Ahora soy más positivo, hasta he vuelto a sonreír Después de tocar el fondo, solo me quedo subir Y jure que iba a enfocarme más en mí No quiero verte, porque es probable que despiertes el pasado Porque soy débil a los besos que me has dado Porque de ti todo me gusta, soy vulnerable y me asusta Volver a verte, y te conozco que me quieres convencer Y reconozco que ante ti voy a perder Por eso lejos de mí te debo tener Porque de cerca no me voy a detener Fuiste la única persona con la que podía ser yo Mi amor, ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ve la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Si sabes que estás perdiendo tu tiempo saliendo conmigo Si sabes que vas a estar todo el tiempo corriendo peligro Y piensas que yo a ti te estoy amando Si ya me llama, dejo todo y voy volando Soy un solo cuerpo, un sentimiento agarrado Viviendo el futuro esperando el amor que vuelva del pasado No pienses que yo a ti te estoy amando Si ya me llama, dejo todo y voy volando No quiero verte llorar Por eso no esperes lo que no puedo dar Si estás preparada a secarme los ojos Ay, cuando me entere que durmió con otro Si me ayudas, a olvidar de la quitarme este dolor tan fuerte de mi pecho Si estás preparada a secarme los ojos Ay, cuando me entere que durmió con otro Si me ayudas, a olvidar de la quitarme este dolor tan fuerte de mi pecho Aprovecha de la cama porque en el amor perderás tu tiempo Porque tu amor lo has compartido con las dos Eres mi gran amiga y tú una ilusión Oh, no, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido a dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Si tu vida es junto a él Puedes seguir adelante que a mí no me ves más ¿Quién soy yo para que me expliques lo que te pasa? Hay cosas que yo no debo ni quiero escuchar Si tu vida es junto a él No aceptes menos de lo que te di Debe ser mejor que yo y no sé Y sé y debo aceptar que se ríe en mi cara No decir nada Si tu vida es junto a él No aceptes menos de lo que te di No aceptes menos de lo que te di Debe ser mejor que yo y no sé Y sé y debo aceptar que se ríe en mi cara No decir nada No No Abro la puerta, cierro los ojos Pero se inundan de melancolía Entro a la cama buscando tu piel Pero despierto en una fantasía Cuantos recuerdos en cuatro paredes Cuanto silencio invade la cocina Nuestro sillón extraña las caricias Que tú me dabas, que yo te daba Y que cantaban aquellas noches frías No me digas que no, que no te dolió Cortar así conmigo Yo te conozco bien, sé que estás con él Para hacerme sufrir Maldito corazón que se enamoró Y tú eres mi castigo Yo era tu gran amor Yo era tu peor enemigo Me convertiste amor El tu peor enemigo Voy despacio pero llevo Mi conciencia bien tranquila Y me alejo de quien crea Que pa' hablar hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del agua cero Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la plata Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza ¿Y por qué no bailar? Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y no me pueden parar Ayer me llamó él Y me ha contado Que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió Cuando a tu amiga Te atreviste a confesarle Que soy tu único amor Y que me deseas Que cuando leces el amor Me piensas Pero lamento decirte Yo no Tú te mueres Por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres Por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Regálame tu risa Y enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y entregaré mi vida Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mis mañanas Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte con tu luz Tú y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte con tu luz Tú y tú Y tú Tú no me has dicho Que te vas Y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero Pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver Tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero Hoy no quiero ni tocarlos Pa' ver si me engaño Y quiero saber Cómo es que se seca un río Cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo Y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo Que el futuro Relativamente fácil Y yo que los vi Y yo que los vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Ya no más Si sigues con tus manías Esto se va a terminar Ya basta de hipocresía Y de falsedad Si es que ya no hay amor Insistamos más Dejemos de hacernos daño Y vete ya Y verás Que todo este tiempo Yo te amaba De verdad Y no lo supiste valorar Por tu maldad Ya basta de tus mentiras Y de hacernos mal Deja de hacerte la víctima Y vete ya Y de hacernos mal Y de hacernos mal Y de hacernos mal Cicatrices ¿Cómo hacer para que te detengas? Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfectos Queriendo hacer todo perfecto ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me ha pasado esto Ignorando al resto No vi la llamada y al caer Otra madrugada Ya voy de nuevo Para renacer de cero Ya voy de nuevo Para renacer de cero Deseo, deseo Desde la vida te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises Pero no te vas a caer Sé que no No es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó Cobarde y atorrante los dejó Puede que en algún momento sientas que es injusta la vida Que las cosas no hayan salido Como la suponía Él va a ser un pobre diablo Hasta que se le acaben sus días Vos trajiste al mundo un alma Nueva, llena de alegría Y ahora nunca más va a faltar el amor en sus brazos Porque subirás Porque subirá de esa luz Que alumbra todos sus pasos Es que la vida Es que la vida te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises Pero no te vas a caer Sé que no No es fácil estar sola No es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó Cobarde y atorrante los dejó Es que la vida te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises Pero no te vas a caer Quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando habló de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana El que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado el corazón ¡Vamos a las palmas chicos! ¡Ven! ¡La boca que me besa! ¡Se graba activo! ¡Besos! Besos mil besos La noche entera nos sorprendió Desgastándonos los dos Hasta quedarnos sin sabor Vendos con temor Besos que duelen Si me voy Reparando mi razón Me aferro loco a tu calor Te apuesto un beso Que regreso con el corazón La boca que me besa Quema Marcando fuerte Ardiente Vuelta Mojando con tus labios Y piense que a cada vez Que me amó La boca que me besa Espera Las horas lentas Hasta que vuelva Jurándole a su cruz Y con un beso Vernos de nuevo en nuestro rincón Y besarnos Todo Escribo con cada lágrima Con cada esquina de mi piel callada Con cada beso que se te escapaba Alimentabas mi ciega pasión ¿Qué es lo que he hecho yo? Y sigue sonando ¡Chicote! Pobre corazón Que no temiendo Sin prensa Ya su dolor Que no se encuentra Acompañado de la fe Reñegadito es lo que un día Pudo ser Y no se encuentra De nuevo Con su yo Aquel que un día Mil ciudades construyó Responde Y enfréntate No digas que no No digas que no ves No escondas más lamentos Dime Dime pobre corazón ¿Por qué no encuentras La salida al exterior? Que no hay barreras Que te puedan detener ¿Por qué no dejas ver Un nuevo amanecer? Me robas mi respirar Y mi soledad Estás desnuda por creer Y yo desnudo por querer Te escribo con cada lágrima Con cada esquina de mi piel callada Con cada beso que se te escapaba Alimentabas mi ciega pasión Que es lo que he hecho yo Por creer que me amabas Y no es incierto Que perdí mi alma Por hojas secas Que has guardado Dentro de tu corazón ¿Para qué esconderte más? Siempre asoma la verdad Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente Con la realidad Al enterarme Que lo que hubo entre él y yo Jamás fue la verdad Y yo que le llevé El más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo Y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona Al mismo tiempo en su vida Era su vida Al final yo nunca fui Protagonista en su historia Él escribía Él escribía mi libreto A su antojo Escribía con mi vida Dios cómo pudo enredar En su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era vivo en cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho y sin testigos ¿En qué momento? Él me convirtió en su amante ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo confesarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho y sin testigos ¿En qué momento? Él me convirtió en su amante Yo no sé Yo no sé DJ Rodríguez Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo al niño a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día de mierda Otro día en la oficina Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Ben Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar Tengo un hijo de puta Me tiene de reclutar Estás soñando con irte del barrio Tienes todos pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Yo soy Rodrigo Yo soy Rodrigo Tienes todos pa' ser millonario Tienes todos pa' ser millonario Tienes todos pa' ser millonario